¿Quién mete ninguno a andar ni porfiar en casamientos conmigo? Pues séame Dios testigo que yo digo que no me quiero casar. ¿Cuál será, pastor nacido tan polido, a otras que me merezca? ¿Alguno hay que me parezca el cuerpo visto o sentido? ¿Cuál es la dama polida que su vida juega, pues pierde casando su libertad cautivando, otorgando que sea siempre vencida, desterrada en mano ajena, siempre en pena, abatida y sojuzgada? ¿Y piensan que ser casada que es alguna buena estrena? Casandra, Dios te mantenga, y yo venga también mucho enhorabuena, pues te veo tan serena nuestra estrena, ya por mí no se detenga. Y pues ya que estoy acá, bien será que diga a qué soy venido. Tanto estoy de ti vencido que creo que se hará. No te entiendo. ¡Anda! ¡Ven! Que por tu bien te envían llamar tus tías, y luego, de aquí a tres días, alegrías tendrás tú y yo también. ¿Que me quieren? ¿Que me veas y me creas para hecho de casar? Lo que de ahí puedo pensar que ellas o tú devaneas. ¿Somos parientes o qué? Bien se ve que soy yo para valer tal, que juro a mi poder que de no ser ni esta paja me dé. Yo soy bien aparentado y abastado, valiente, sagal, polido, y aún estoy medio corrido de haber acá llegado. ¡Anda! ¡Si quieres venir! Sin mentir, tú estás fuera de ti. Lo que te dije hasta aquí será en sí, aunque sepa de morir. ¿No me ves? Bien te veo. No te creo. Pues no quieres. No te quiero. ¡Casamiento te requiero! Ya primero dije lo que es mi deseo. ¿Qué me dices? Yo te digo que conmigo no hables en casamiento, que no quiero ni con ciento ni con otro ni contigo. ¿Quieres tú estar a cuenta? Y en esa afrenta tengo contigo de estar. No me quiero cautivar, pues nació, rae, y sienta. Tu tía misma me habló y prometió muy chapado casamiento. ¿Otro es mi pensamiento? Pues yo siento que bien te merezco yo, y por eso vine acá. Bien está. Según el tú no querer, a mi ver, otro amor tienes allá. No quiero ser desposada, ni casada, ni monja, ni ermitaña. Dime, ¿qué es lo que te engaña? Que esa hazaña empleas mal empleada. Toma consejo conmigo, o contigo cuando sin pasión te veas, y mira lo que deseas, qué razón trae consigo. No pierdas tiempo conmigo. Yo te digo bien clara mi intención. ¿Quién te viese el corazón por mirar mi enemigo y saber por qué razón? No tomes de esto pasión ni alteración, pues que no desprecio a ti. Mas nació cuando nací conmigo esta opinión, y nunca más la perdí. ¿Qué te hizo el casamiento? Es tormento que se da por algún hurto. Y aún por eso le surto, porque es curto su triste contentamiento. Muchos de ellos es notorio purgatorio, sin concierto ni templanza. Y si algún bueno se alcanza, no es medio placentorio. Veo quejar las vecinas de malinas condiciones de maridos. Unos de ensobervecidos y aburridos. Otros de medio gallinas. Otros llenos de mil celos y recelos, siempre usando cuchillos sospechosos, amarillos y malditos de los cielos. Otros a garzonear por el lugar, pavonando otras garcetas, sin dejar blancas, ni prietas, ni reprietas. Y la mujer, sospirar. Después en casa reñir y gruñir de la triste allí cautiva. Nunca la vida me viva si tal cosa consentí. Y pues eres cuerdo y sientes, paramientes. Mujer, quiere decir, molleja. Es ansí, como una oveja en pelleja, sin arma, fuerza ni dientes. Y si le falta sentido al marido de la razón y virtud, hay de niña juventud que en tales manos he vivido. No soy de esos, ni seré por mi fe que te tengan belloritas. ¿Y con floritas piensas que me engañaré? No quiero verme perdida, entristecida de celosa o ser celada. Tirte afuera no es nada, pues antes no ser nacida. Y ser celosa es peor, que es dolor que no se puede excusar. De los vientos hace mar y afirmar que el blanco es de otra color. De las buenas hace malas con sus falas. De los santos, ladrones. No quiero entrar en pasiones, pues que bien puedo excusarlas. Del seso no hay celuras, sino holguras. Que el seso todo bien da. El seso es no ir allá. Calla ya, que te recelas a escuras. Allende de esos sudores y dolores de partos, llorar de hijos. No quiero verme en letijos, por más que tú me enamores. Yo voy a llamar a la aldea Erutea y a Peresica, tu tía, y a Simeria y tu porfía delante de ella se vea. ¿Y a mí qué se me da? ¿Quién será que me case a mi pesar? Si yo no quiero casar a mí, ¿quién me casará? Dicen que me case yo. No quiero marido, ¿no? Más quiero vivir segura en esta sierra a mi soltura que no estaré en ventura si casaré bien o no. Dicen que me case yo. No quiero marido, ¿no? Madre, no seré casada por no ver vida cansada. O quizá mal empleada la gracia que Dios me dio. Dicen que me case yo. No quiero marido, ¿no? No será ni es nacido tal para ser mi marido. Y pues que tengo sabido que la flor yo me la so. Dicen que me case yo. No quiero marido, ¿no? Y en ese momento ábrense los cielos que en aquellos tiempos los figuraban unas cortinas celestes y aparece a los ojos maravillados de los presentes la reconstrucción exacta del pesebre de Belén. La Virgen Inmaculada con su hijo recién nacido en brazos San José su casto esposo los pastores que adoran al Señor y cuatro ángeles que cantan Arrorró mi niño Arrorró mi sol Duérmete pedazo de mi corazón Nuestro Dios y Redentor No lloréis que dais dolor a la Virgen que os parió Arrorró mi niño Arrorró mi sol Niño Hijo de Dios Padre Padre de todas las cosas Cesen las lágrimas vuestras No llorará vuestra madre pues sin dolor os parió Arrorró mi niño Arrorró mi sol No lloréis que dais dolor a la Virgen que os parió Arrorró pedazo de mi corazón Adóro te Santo Mesías En mis días y para siempre te creo Pues con mis ojos te veo en tal aseo que cumples las profecías Señor Yo de ya perdida en esta vida no te oso pedir nada porque nunca di pasada concertada ni debiera ser nacida Virgen y Madre de Dios a vos a vos a vos corona de las mujeres por vuestros siete placeres que quieras rogar por nos Ave Estela Matutina Bella y Dina Ave Rosa Blanca Flor Tú pariste el Redentor y tu color del parto quedó más fina Muy graciosa es la doncella Cómo es bella y hermosa Dígas tú el marinero que en las naves vivía si la nave o la vela o la estrella es tan bella Dígas tú el caballero que las armas vestías si el caballo o las armas o la guerra es tan bella Dígas tú el pastorcico que el ganadico guardas si el ganado o los valles o la sierra es tan bella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!